La Jaleia, bueno, una de las... siempre uno espera esa respuesta, ¿no? Recién lo decía el Intendente, ese acompañamiento, esa presencia. En definitiva, hoy charlamos con Ana Paula Ruggerio y nos comentaba, ¿no?, de este trabajo de campo que hay que hacer en las bases para tratar de tener este contacto directo con la gente. Sí, en realidad la salud trasciende las estructuras y los tamaños de los pueblos. Cuando nuestro gobernador plantea la descentralización y cuando la salud debe ser vista en la respuesta de la gente, no hay pueblos chicos, no hay pueblos grandes. Cuando uno tiene una necesidad con su hijo, con su padre, quiere que le den las respuestas y las mejores, esté donde esté. Y IOMADA es una obra social que tiene 1.970.000 afiliados, casi 2 millones donde todo el territorio, que es una bendición para todos los que trabajamos en la administración pública, tener la misma obra social que tiene nuestro gobernador. Nuestro gobernador se puede atender en nuestra obra social como el último desempeñado que ha ingresado al municipio o a cualquier función de la provincia de Buenos Aires. Hoy queremos compartir con Gustavo, que es el anfitrión, y nos ha ofrecido amablemente esta casa para contar no solo la temática de hospitales públicos y municipales en particular, donde hay un aumento que hemos dado a nivel general de los hospitales provinciales y municipales, pero queremos reforzar una bonificación para todos los intendentes comprometidos como Gustavo con el pueblo, para poder comprar un ecógrafo, abrir una unidad periférica, tener acciones hacia la comunidad, y hemos agregado al 32% que le estamos brindando a todos los hospitales públicos y al sector privado, un 20% adicional para los únicos efectores. ¿Quiénes son los únicos efectores? Aquellos municipios que lo único que cuentan es con la fuerza, con la dinámica de un intendente que trata de tener las puertas abiertas de su municipio, como lo hace Gustavo, para que la gente esté mucho mejor, y que esos recursos puedan invertirse para darle la mejor respuesta a nuestro pueblo. Otro de los temas que traemos el día de hoy es la preocupación permanente que tenemos como sistema de salud, de que todos trabajemos en la promoción de la salud y en la detección temprana de muchas enfermedades. Cuando uno sabe que puede tener una situación grave y puede detectarla y detectar a tiempo un cáncer, la palabra cáncer empieza a tener otro nombre. Hoy traemos el programa de detección temprana de cáncer de colorectal, donde una persona con un simple estudio de sangre oculta en materia fecal en el laboratorio puede saber si puede tener algún riesgo de enfermar con una patología neoplásica, que puede ser la vida o la muerte. Sin embargo, si se hace ese estudio y se detecta temprano, la obra social cuenta con todo lo necesario para cubrir el 100% de lo que necesita para diagnosticarlo y solucionarlo. Pero lo importante es que este cáncer es el segundo cáncer que tiene capacidad mortal luego de lo que significa el cáncer de mama. Y entonces la población debe estar alertada y si se detecta tempranamente, este es el mensaje más importante. Más del 90% de estos cánceres se curan, no es que se tratan, se curan. Por eso hoy venimos a traer algunos de estos indicadores, compartir con el intendente y con el representante del área de la salud y de la sociedad, lo que significa la prevención y la promoción. Y otra cosa interesante para nuestros afiliados es la pelea permanente que nosotros hacemos para mantener las coberturas de los medicamentos. Traemos hoy el nuevo aumento que hemos generado para los pacientes crónicos. Los pacientes crónicos son esos pacientes que de por vida tienen que tomar una medicación. Pacientes epilépticos, asmáticos, pacientes que tienen Parkinson. Y todas las familias tienen que poner mucho dinero a lo largo de todos los meses para poder cubrir estos medicamentos. Y siempre aumenta de precio. Nosotros hemos puesto un buscador que permite ver qué droga le ha dado su médico para tratar la enfermedad. Porque muchos creen que la marca comercial es la que cura. Realmente lo que cura es la monodroga. Y si uno se preocupa en su economía familiar, también tiene que tener la posibilidad de elegir qué medicamento. Y hablarlo con su médico, hablarlo con el farmacéutico, y decirle, doctor, ¿puedo consumir este medicamento, esta marca en vez de esta? Y cada uno acomodar un poco la economía de bolsillo de una familia. Bueno, muchas de estas cosas hoy vamos a compartir. Y agradecemos que esta ciudad tan linda nos esté recibiendo. Y desde ustedes poder transmitir estas novedades muy importantes para nuestra gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!